¡Muy buenas noches! ¿Cómo están todos? ¡Muy buenas noches! Entonces, creo que estamos todos bien, ¿no? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿De dónde nos visitan? ¿Alguien de aquí puede gritar su estado? ¿Viene de algún otro estado? Baja California, muy bien. ¿Qué? Michoacán, no te voy a decir nada porque piensan quién chingados a tu familia. ¿De dónde más? ¿Dónde más? Puebla. Chile. Chile. Oigan, también. Metepec. ¿Son mujeres? Oigan, qué gusto verlas con vida. Primo que nada. Porque allá en el estado, híjole. ¿Eh? Se regresan temprano y nos avisan que llegaron bien, ¿eh? Oigan, gracias. Gracias por venir. Siempre pregunto de dónde viene la gente, ¿no? Porque pues está bonito que vengan aquí a Ciudad Capital y conozcan el progreso. Las banquetas, el pavimento, todo eso, ¿no? Bueno, pues yo voy a estar aquí pues anunciando, anunciando a los ganadores de toda la publicidad. Pero antes que nada tengo que decirles que me están diciendo por el chichero que creo que hay que evacuar. No es cierto, a nosotros estén. Estamos bien asustados, Oscar. Tengo que dar las indicaciones, las indicaciones de en caso de emergencia. Ya se les recuerda que contamos con cuatro salidas para desalojar el lugar. Dos ubicadas en los costados del salón y dos más en el lobby. También se les invita a seguir las instrucciones de nuestro staff capacitado ante cualquier contingencia. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Nada más digan sí y ya. Ok, esto es como la escuela, ¿eh? No me sigan a mí porque yo soy el que corre, empuja, altera el orden en un temblor, ¿eh? Entonces vamos a seguir al staff. Ahora sí, muy buenas noches. El Círculo Creativo de México les da la bienvenida a la vigésima novena edición del Círculo de Oro. El festival que desde hace 30 años celebra y reconoce lo mejor de la creatividad publicitaria en México. Para inaugurar esta primera y maravillosa noche de premiación, invito a este escenario al presidente del Círculo Creativo de México, Luis Gaitán. ¡Que pase, Luis! Buenas noches a todas y a todos. Me agradecería, obviamente, tenernos a todos acá. Tengo el privilegio de poder pararme dos veces en este escenario, hoy y mañana. Entonces, permítanme robarles unos minutos para aprovechar la primera. Esta noche solo tengo una palabra que compartirles, que es gracias. Gracias a todos los que han confiado en este proyecto y también a los que lo han cuestionado. Gracias a todas las agencias, a los anunciantes, a las casas productoras, a las casas de audio, a las escuelas, universidades y asociaciones y medios que nos han apoyado. Y a todos los líderes de la industria que nos han respaldado. Ustedes saben quiénes son. Desde la admiración, el cariño y el respeto, les agradezco infinitamente. Gracias a todos los que, sin saber muy bien la madriza que se iban a aventar, se sumaron a la mesa directiva sin te extrañar. Porque si bien liderar el círculo es muy demandante, es de los mis más lindos que te pueden tocar. De esos que más que colegas te regalan grandes amigos. Por eso, primero, quiero darle las gracias infinitas a Carito Méndez, la coordinadora del círculo, que todos han visto, que todos llaman, que todos textean, whatsatean. Quiero, quiero decir gracias, gracias, mil veces gracias a Inara Martín y todo el equipo de Tolca. A Inara, mereces un monumento, te quiero mucho. Y sin ti el círculo no jala, y todo el mundo debería saberlo. Gracias Almadruga, mi chingón. Gracias Gero Ramos. Gracias Checo Díaz Infante. Gracias Torrio Alvera. Ahora, fíjense el tremendo line-up de directores de arte que tiene esta mesa directiva. Gracias Dani García, Dani chiquito bebé, renaciste cabrón. Y qué bueno que tengamos la tormenta aquí entre nosotros. Gracias Esaú Vázquez, hermanito, por todo tu empuje y compromiso. Gracias Vero Flores, porque a veces no te entiendo cuando hablas, pero es puro amor para este gremio. Gracias Omar Fabián, carnalito, cacique, malandrín. Eres un chingón, te admiro mucho, güey. Gracias Fader, por ser Fader. Gracias a Julián Puente, por ser mi chief. Gracias a mi querido Carlos Cantú, que como saben está del otro lado del mundo, por el rifado que eres. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo hasta Dublín. Gracias, Pablito Ferrari, por ser tan Pablo Ferrari. Gracias a Gallo Urbiola, por la onda que le has metido. Gracias en especial a ustedes dos, por la energía que le metieron al proyecto del Open Simultáneo en 8 ciudades. Sin duda, lo más bonito que logramos este año. Gracias, Pistolita Mendoza, por ser tan pistola y por la linda energía que tienes. Gracias a Axel Aldana, Lobo, por el gran encuentro que ha sido para mí. Te quiero mucho, Positó. Gracias a Tere Lemus, Concha Alcocer, Cheche y Fermín Fernández, por todo su apoyo cuando pudieron. También, gracias a los amigos de la MAC, la IAB, la AMEGA, la MACRO, la MELOC, la RBM, por todo su apoyo y por querer ser parte de este esfuerzo todos juntos como industria. Gracias a Google, a Facebook, a Twitter, a Uber, a Perno Ricard, a Grupo Modelo de INVEG, a Untoais, a Perrier, a Agua Santa María, de Torcero, Tuna Fienix, Ser Empiria, Imeraki, por todo su apoyo y confianza para hacer posible este festival. Gracias al Reforma, a Icarus, a Estatus TV, a Alejandro Ramos, a Fer Herrera, Roswee, Platin Spots, Rumbuacanes y todos los amigos presentes que nos apoyan siempre con buena onda, difundiendo y aplicando este esfuerzo de industria. Gracias infinitas al equipo Crack de Talkability, insisto, de Cracks, con Jamie Meierstein, te quiero mucho, Mar Albertengo, Oswaldo Rivas, por su apoyo incondicional y creatividad para llevar las relaciones públicas del círculo creativo durante toda esta gestión, siempre con generosidad, profesionalismo y buena onda. Gracias a la Universidad de la Comunicación, al CUM, al IMP, a la Academia Mexicana de Creatividad, el Simulador de Vuelo, Digital Invaders, a la Miami Ad School, por querer estar y participar siempre. El círculo creativo no hace sentido si no es pensando primero en los que se ve en el futuro de nuestra industria. A mi equipo en Google, que aguantaron y apoyaron con todo, Paola Escalante, Mariano Alanisi, James Mendoza, el mejor equipo creativo de México para mí. Los quiero mucho, chicos. Como mención particular, a mi sangre, Nacho Zucarino, que ya anda por acá arrastrando el fashion, te quiero mucho, cabrón. También a mi equipo en Uber, que apenas entrando hace unas semanas, tuve que escaparme de casi todas las puntas para ir a las del círculo. A ti en especial, que por las crisas y el cansancio no me dio la vida de nombrarte individualmente, cuando nos vemos a los ojos, sabrás cuánto te estoy agradecido. Quiero darles gracias a todos los miembros del jurado del festival, tanto los del año pasado como el presente, todas figuras muy queridas y admiradas. Especialmente en este caso a Luis Miguel Messiano, presidente del jurado de creatividad de este año. Eres un monstruo, Luis, y es un tremendo honor para mí y para el círculo creativo de tenerte aquí. Quiero que sepas que esta es tu casa. A Eva Santos, 17 veces gracias. Eres una crack, la volaste hoy con tu charla y es un privilegio tenerte aquí, volando desde España. A Juanjo Posada, mi querido marica, por el figurón que eres, y a Ranja Oregui, porque ha sido para mí un regalo tenerte aquí. Quiero decir gracias a mi mamá, que está sentada en primera fila, que recién aterrizó viniendo de París. Recién aterrizó viniendo de París hace un par de horas para vivir este lindo momento cerca de mí. Porque sé lo que representa para ti, pero sobre todo quiero que sepas lo que representa para mí. Estén mal. A mi hermano Chantal, porque siempre estás para mí, y aunque soy copi, no he sabido resolver todavía cómo decirte cuánto te quiero. A mis hijas Mila y Maya, porque me enseñaron una forma de amor que no sabía que podía sentir. Papá, ya casi termina esto, chiquitas, y prometo que será todo suyo. Y gracias infinitas a mi dupla en la vida, la madre de mis hijas, mi partner en todo, sin ella, esto no lo logro. Ella me gusta llamarla la primera dama porque es la que manda. Regina Suárez, te amo, amor. Estoy parado aquí porque siento mucho amor y pasión por mi oficio, por mi gremio, y porque me siento un privilegiado por nunca haber vivido, desde hace 20 años ya, mi trabajo como un trabajo. Me emociona pensar ideas cada día y más aún hacer que sucedan. El Círculo Objetivo de México es una gran idea que muta cada año. Es una idea viva que me siento muy orgulloso de haber contribuido a moldear para intentarlo llevar al lugar que creo que debe ser el suyo. No sé si mi manera de hacer las cosas es la mejor o es la peor, pero a mí me funciona de puta madre. Lo que es seguro es que todo esto se ha hecho pensando en lo mejor para todos y con mucho amor. Y no siento más que gratitud por haber tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora sí, terminando, con mucha felicidad les anuncio que queda oficialmente inaugurado el 29 Festival Círculo de Oro, lo que debería ser reconocido, creo yo, como el precio nacional de credibilidad publicitaria. Les deseo de corazón que disfruten mucho esta premiación y que celebremos y aplaudamos todas las piezas y campañas que veremos expuestas, porque son las mejores de México. Y sin duda, un gran, gran trabajo de mucha gente involucrada. Muchas felicidades a las ideas ganadoras, así como a todos los equipos que las hicieron posibles. Soy Luis Gaitán, orgulloso presidente del Círculo Locativo de México. Buenas noches a todos y a todos. Muchas gracias, Luis Gaitán, que me dijeron que es su último año en la presidencia, ¿verdad? Así es, mira, como Madero. Lo bueno es que esto no es Venezuela, ¿verdad? Bendito sea Dios, pero para allá vamos, oigan. Muchas gracias, espero que no haya nadie de Venezuela. Y si sí, ahorita te guardamos algo de comer, ¿eh? Aquí estás, Venezuela. ¿Sí? ¿Te ha ido bien? ¿Sí? Oye, cualquier donativo, pásanos tu número de cuenta, please. Tarde figurosa aquí, que sí viene de Venezuela. Bueno, pues como sabemos que todos estamos muy emocionados por conocer quiénes son los ganadores de esta noche, damos inicio con la edición 29 del Festival Círculo de Oro. El orden en el cual se premiarán las categorías será el siguiente. Hoy se premiarán promociones y activaciones. Móvil, contenido, craft, digital, help, diseño, media, campañas integradas, impresos, innovación y craft audiovisual. La dinámica para esta premiación será así. Primero, nombraré el metal, ya sea bronce, plata u oro. Después, el título de la pieza. Bueno, seguido por la agencia o casa productora ganadora. Y finalmente, el más querido, ¿no? El cliente. Por razones... Si es el más querido, ¿no? Es el patrón, oigan. Por razones de tiempo y que rentamos el lugar por muy poco tiempo. Y debido a que la gran participación de este año, solamente se mostrarán las piezas acreedoras a un oro. Y solo subirán al escenario los ganadores de dichas piezas. Únicamente en el caso del área de impresos, se mostrará muy brevemente cada pieza ganadora de bronce y plata. ¿Ok? Si existe alguna pieza que gane varios oros, solo serán proyectados en la primera ocasión que reciban una presea. A partir de ese momento, cada vez que vuelvan a ganar otro reconocimiento, acompañado a su mención, solo se mostrará una imagen que nos recordará a la pieza ganadora. Entonces, les recuerdo que solo los ganadores de oro subirán a recibir su premio. Una vez que eso suceda, les agradecemos que al bajar del escenario, pasen al press ball que está a mi lado izquierdo, para ser fotografiados por la prensa. Mi lado izquierdo es este. Ya sé que no sabemos cuál es la izquierda en México, pero mi izquierda es esta. ¿Ok? Muy político ese chiste. Ahora sí, iniciamos entonces con las áreas de promociones y activaciones, móvil, contenido, craft digital, help, design, media, campañas integradas, impresos, innovación y craft audiovisual. Este año, por primera vez contamos con un jurado compuesto por 52 profesionales de todo el país, que votó online el shortlist de todas las categorías. Vamos a darles un fuerte aplauso. Ahí sí se encontraron. Uy, mira, los pasaron bien rápido. En una segunda etapa, un gran jurado compuesto por 17 figuras de la industria de México e Iberoamérica, trabajó para evaluar, debatir y votar las ideas ganadoras de este año. Vamos a conocernos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos afuera que en dos, tres días terminas hermanado como jurado y son amistades que se generan a la larga. Con Juanjo y con Eva, es la segunda o tercera vez que me toca coincidir, así que fue increíble. Y con Hernán trabajamos juntos y éramos parte del consejo creativo de DDB hace alrededor de 10 años. Pero bueno, entremos en materia. Yo usé una metáfora, me tuvo la amabilidad de Eva de usar una frase que me dio Ray Bradbury, un gran escritor, cuando le pregunté, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, todo empieza con una metáfora. Y la verdad que ha sido una lección de vida, siempre busco cuál es la metáfora. Y la metáfora para mí del jurado era, en un momento de cambio de México, en un momento de cambio social, político y futbolero, porque aparte soy futbolero y sufro y lloro con la selección y con mis chivas queridas. Mira, por lo menos, me fue mejor que con tu venezolana, pero bueno. La metáfora que compartí con el grupo jurado era que en la puerta de entrada de la sala, donde estuvimos encerrados tres días, todo mundo en la puerta dejó la camiseta de su equipo y adentro éramos la selección nacional, inclusive hasta implementé el bar y toda la cosa. Pero la búsqueda era que realmente nos enfocáramos en cuál es el mejor trabajo, cuál es el trabajo que no va a necesitar visa ni pasaporte para ir de aquí a Cannes, a One Show, a D&D. Y bueno, como todos los jurados, tuvimos nuestros momentos alegres, nos morimos de la risa y también nos tensionamos, pero fue una gratísima experiencia. Y les puedo decir que fue un jurado muy profesional, muy transparente y con sus bemoles, creo que hemos consolidado una muestra digna de admiración. Quería yo nada más hacer un par de comentarios, no me quiero alargar mucho porque todo el mundo dice ya que bájate del podio, pero sí quería yo compartir dos o tres comentarios relevantes a las categorías que vamos a ver hoy. Se los pasamos al costo y es parte de la interna del festival. El círculo necesita buscar la manera de construir casos de una manera distinta. Yo los invito a que construyan casos para las ideas, no para los premios. Muchos de los casos estaban construidos para festival. Y los invito realmente a que piensen en las músicas de los casos, casi casi como pensamos en la música de los comerciales que hacemos. Es un trabajo que realmente, para competir contra las otras grandes potencias, tanto aquí como en otros países de Latinoamérica y sin duda en el mercado hispano, necesitamos seguir aprendiendo. En promo e innovación, envíen sus productos físicos. Cambia totalmente si ves lo que se hizo, si hiciste una esfera o hiciste algo, mándenlo, mándenlo, porque entonces no solo tienen la credibilidad, sino que tienen el impacto de ver las cosas reales, tangibles. Inviten a sus amigos de compañías de diseño. Había cosas extraordinarias en diseño, pero muy poquitas. Y no había muchas compañías de diseño y tampoco había una gran cantidad de agencias digitales. Corran la voz. Necesitamos que sean de categorías mucho más ricas. Con el corazón a la mano les digo que un mercado como México debería tener por lo menos 25 leones en canas. Y yo creo que si realmente se unen, si realmente trabajan como una industria, como están haciendo Cuarón, Niñadito o el Burro Lubez y del Toro en Hollywood, nadie los para. Y créanme que sí se puede. Muchas gracias. ¡Ay, muchas gracias! Muy bonito y todo, pero no me alzó el plumón, ¿eh? Nada más vino aquí a dejarme un reguero. No, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades por tu chiste, ¿eh? Ya, comediante, aquí también. Luis Miguel Meciano, comediante y creativo, mira. Muy bien. Oigan, ¿no? Ya, todo bien, todo bien. Ahora sí, tomen sus asientos. Ya están dos porque llegó gente muy tarde, pero ahí van sentándose, ¿no? Y hay que prender nuestras veladoras para ver si gana Yalitzia, ¿no? Oigan, en los dos, ¿eh? Así es, prendan sus veladoras porque ahora sí vamos a dar los primeros premios de esta noche. Vamos con promociones y activaciones. Bueno, pues, en esta categoría tenemos seis bronces. Tenemos... Ahí voy con los primeros, ¿eh? Bronce para Corona Zona de Silencio, DH para Grupo Modelo, AB Inver. Dos bronces para Play for Equalty de BMLYNR para Lifetime. Y tres más para Manicura de BMLYNR, también para Lifetime. Ahora vamos con las platas. Aquí tenemos once platas. Son doce platas para Uniforme contra la Desnutrición de Leo Burnett, México para Kelos. Dos para Cereal Bot Light de Only If para Bot Light. Y plata para Tipografía de MADE para FSA. Y otra para Día de Muertas de Grey México para Voces de la Ausencia. Hay dos platas para Sprite de KTBO Media Compara de Coca-Cola Company. Y plata para Libro Vivo de Only If para Grupo Planeta. Y cerramos con dos más para The Live Trailer de Archer Troy para Amazon Prime Video. Ahora vamos con los primeros oros de la noche. Tenemos cuatro. Los primeros dos oros en entretenimiento y ocio y como mejor campaña de promociones y activaciones son para Guía Roja y Edición Especial Roma de ALE para Netflix. ¿Qué es el amor? Guía Roja y Edición Especial Roma. Basada en la original de 1970, permite a la gente a ubicar y visitar siete de los lugares más importantes en la historia de la película. Incluimos gratuitamente las guías en la revista Cine Premier. Y además, con la ayuda de la Dirección de Producción y Arte de Roma, recreamos seis dioscos de la revista de los 70 para repartir guías, ayudándonos a conseguir en una semana cobertura orgánica en más de 35 medios con valor de 4 millones de pesos. Más de mil menciones en redes sociales, provocando un trend topic en Valle de México. Y la atención del mismo Alfonso Toro. Así lanzamos Roma, con una idea que se ganó los medios y la conversación de la gente en una de las temporadas más difíciles del año. ¡Gracias! 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 Gracias, chicos. Pasen al presbúl por la foto. ¡Qué amor! ¡La suben y todo al Face, eh! ¡Como tía! ¡Súbala al Face! Listo, el siguiente oro en categoría estudiantes es para pasos prestados de Miami Art School, México City, Paraná. Tengo 16 años. Yo tenía mi mamá ya y seis hermanos. Y no sé, yo siento el deseo de yo poder ser como el héroe de Carlos Adelán. Y no sé, yo tenía mi mamá ya y seis hermanos. La donación de tus tenis podías acompañarla de una carta o mensaje de apoyo para la persona que terminaría recibiendo el calzado. Nike activó una app en la que podías encontrar la tienda más cercana para llevar tus zapatillas y ver el recorrido de la caravana migrante. Se invitó a personajes públicos y deportistas a donar sus tenis y la repercusión en medios y redes sociales fue inmediata, haciendo que se sumaran a la causa muchas más personas. Pasos Prestados. Una iniciativa de solidaridad para ayudar a personas que caminan miles de kilómetros en busca de un futuro mejor. Pero una solución concreta, lo que está estudiando con nosotros, para liquidar de este pueblo que quiere caminando y quiere sufriendo. ¡Muy bien! 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 Voy con el último oro, que es también en categoría Estudiantes para No Air, No B&B, de Miami School, México y para Airbnb. Take a look at these facts, every year 15 billion trees are cut down, in the last 50 years more than 8000 million tons of plastic have been produced, 2 billion tons of waste are dumped annually, if all this waste were put on trucks they would go around the world 21 times, we have the power and duty to change these numbers and finally give something back to the community that has always welcomed us, planet earth, that's why we... Toda marca necesita una voz. Típico que estás en el Círculo de Oro y te encuentras a tu ex, dale like si te ha pasado, o como cuando apenas va a la mitad de la ceremonia y tú ya estás bien cósmico, ¿o no chicos? LOL. A ver, a ver, a ver, de Luna al Chucky, ¿qué tan enfiestado estás, boludo? No olviden compartir sus momentos favoritos con el hashtag Mi Círculo de Oro. Aquí están las mejores fotos de la premiación, la quinta te sorprenderá. Vendida. Hoy en día, Tofu necesita una voz. Hasta los community managers. Ameloc. Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Todas las voces unidas. Que loco, ¿no? Bravo. Ahí están. ¿Sí se encontraron a su ex? Alguien diga sí. Ahí oye una risa, ¿eh? Yo no, pero ya me encontré al que va a ser mi ex. ¡Ay! 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 Continuamos ahora con el área de móvil. Este año el jurado ha reconocido esta categoría. ¡Ay! 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 Ni lo pude decir bien. Pero bueno, este año ha reconocido, el jurado ha reconocido esta categoría únicamente con bronces. No le echaron ganas, muchachos. Hay que echarle más, ¿ok? Son cinco en total. Oigan, son creativos también. No les exijan tanto. ¿Qué estudian los creativos? Perdón. Voy a hacer esa pregunta. ¿Qué estudian los creativos? Nada. Dice uno. Nadie va a decir que estudió comunicación, ¿no? Según yo. ¿Sí? Publicidad, todo eso. Gracias por responderme. Está bien. Hay una vocación ahí también, yo creo que con los creativos. Pero bueno, miren, si no tienen vocación, estudien comunicación. Voy a nombrar a los siglos cinco en total. El primer bronce es para Drive and Drought de Macan, México, Common Wall para Chevrolet. Bronce para Arriba México de Anónimo para Fundación Cadena. Bronce para The Magic of Midnight de Macan, México, Common Wall para Chevrolet. Bronce para la pareja del Mundial de AC y McGarrie Bowen para AC. Y por último, bronce para Spoiler Alert de Miami Ad School, México City para Netflix y Waves. Un fuerte aplauso para los ganadores de esta categoría que representan el mejor trabajo de México en movilidad. Vamos con las... Esto es contenido y entretenimiento. Vamos, bueno, pues vamos a empezar con el área de contenido y entretenimiento. El primer bronce va para... Para la pareja del Mundial de AC, McGarrie Bowen para AC. Otro para Drive and Drought de Macan, México, Common Wall para Chevrolet. Bronce para Manicura de BML Y&R para Lifetime. Y bronce para Corona Zona de Silencio de H para Grupo Modelo. Hay otro bronce para La Boda de Frida y Luis de BML Y&R para Yo Quiero, Yo Puedo. Y otro bronce para Todo Empieza en una Moleskin de Agencia Montalvo para Moleskin MX. Ahora vamos con las platas que son para The Magic of Midnight de Macan, México, Common Wall para Chevrolet. Epic Moleskin de Agencia Montalvo para Moleskin MX. Dos platas para Libro Vivo de Only Eve para Grupo Planeta. Otra para The Live Trailer de Archer Troy para Amazon Prime Video. Plata para Guia Rogi Edición Especial Roma de Only Eve para Netflix. Plata para Survivors de ML Y&R para Save the Children. Plata para Palabras Mexicanas de Agencia Montalvo para La Ruz. Plata para La Ruz. Y ahora sí, llegaron los oros. El primer oro es para Survivors de... BML YR para Save the Children. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un día para recordar a las víctimas del feminicidio y reclamar justicia por ellas. Gracias por ver el video. Gracias. Dime en qué tal yugo, tengo la presa o qué? Sin tanto bullshit, suena mejor. Amelot, Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y Círculo Creativo, unidos en una sola voz. Vamos ahora con la siguiente categoría. Grab Digital. Aquí tenemos dos bronces. Bronce para Círculo de Emociones de Mescalina para Cinépolis. Bronce para Power of Sound de Macan, México para Nestlé Excela Gold. Tenemos tres platas. Plata para Nescafe Assistant de Macan, México para Nestlé Excela Gold. Plata para The Magical Midnight de Macan, México para Chevrolet. Y ahora vamos con los oros, que son dos en esta categoría. Oro en Prototipos para Merry Pop Christmas de Fígalo. El 60% de estas llamadas están relacionadas con árboles de Navidad. Sabemos que hay un alto índice de incendios en la Ciudad de México, sobre todo en la temporada navideña o si incrementa este índice. Lo que hicimos fue desarrollar una esfera que va a apagar el quino de Navidad si es que este entra en combustión. El futuro está en que no hay intervención humana en el combate de incendios. El futuro está en los oros, que nos han visto en las medidas en la disposición de las acciones de los mundos. El futuro está en laalla, en el lugar de la materia de la Universidad Nacional de Benatar. El futuro está en la借ación humana. Lo que va a apagar el camino esta esfera que está en la calidad de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Chile. El futuro está en la semana másBER 1 y la ciudad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué impresión los viejos desviaron? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y finalmente, ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 notificado. May Госудia. que se tenga en la edición de la emoción, que ha sido un registro deенazador. Y ahora ogro y voy a poder reall Israeli la elección. Y ahora ve quemando su encνοación para que la percentage a la beispielsweise en cada uno de suaurbelosal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chavos, me acaban de hablar la de cuentas, que hay un bomberazo y que tenemos que hacerle par. Sin tanto bullshit suena mejor. Amelog, Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y Círculo Creativo unidos en una sola voz. Felicidades a los chicos de Colectivo Anónimo. Ya los vimos, ya no son tan anónimos. Ya, estaba ahí, estaba ahí el chiste. También, a ver, ponganse a hacer chistes ahorita. Vamos ahora sí con la siguiente categoría de esta noche, que es diseño. Bueno, pues, en esta categoría tenemos tres bronces. Entonces, el primer bronce va para Logo Volcán de Sparkling, para Volcán de mi Tierra, Moet Genesí. El primer bronce para Break the Street de Acema Gary Bowen, para Díaz. Y el primer bronce para Chipinque de Brands and People, para Parque Ecológico Chipinque. Vamos ahora con las platas, que también son tres. Plata para La Cancha No Discrimina, de BML Y&R, para Special Olympics. Plata para Guía Roja, edición especial Netflix, de Only If, para Netflix. Plata para Break the Street y Get Up, de Acem McGarry Bowen, para Díaz. Y ahora sí, vamos con los oros. El primero es en diseño de tipografía para... Tipografía de May para FCA. La Cancha No Discrimina, de BML Y&R, para Parque Ecológico Chipinque. Y ahora sí, vamos con los oros, salir de la banda de Sanbowским, la Tierra y volver a ses JR Peace y Get Up. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pasen por su foto chicos Ahora voy con el siguiente Que es el diseño editorial Esto es un oro Para relatos de Malta de H Para grupo modelo A, B y B Gracias por ver el video 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 Que es el diseño de Pacanguin Para Botella Volcán de Sparkling Para Volcán de mi tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor uso de la vía pública para Hashtag Todo Empieza en una Moleskine de Agencia Montalo para Moleskine MX Muy raro ver que urano en ciertas colonias de la Ciudad de México y Guadalajara Pero un buen día comenzó a aparecer una cantidad inusual de muros pintados por diseñadores, ilustradores y artistas de prestigio internacional Estos artistas comenzaron a comunicar a través de sus redes sociales que habían pintado el mural y subieron fotos e historias de ellos pintándolos Dieron a sus seguidores la dirección exacta de su muro para quien quisiera ir a verlo Unos días después, sobre los murales apareció un stencil con la forma de una libreta Moleskine y el hashtag Todo Empieza en una Moleskine En esos momentos, a través de nuestras redes sociales comenzamos a subir y a pautar contenido con esa etiqueta Fotos de los murales de los artistas pintándolos y cápsulas de dos minutos en video con todo el proceso creativo Lanzamos una convocatoria para que nuestros seguidores hicieran bocetos para murales de su Moleskine y les pedimos que la subieran a sus redes poniendo el hashtag para que Moleskine Moleskine daría al ganador una dotación de productos de la marca y donaría un muro al artista ganador, además de darle el material para poder realizarlo Así no solo comunicamos una verdad de nuestro producto, sino que la demostramos Todo empieza en una Moleskine 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 Listo, voy con el segundo oro, que es el mejor uso de eventos en vivo para Libro Vivo de Only Live para el Grupo Planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos ahora sí con la siguiente categoría que son campañas integradas. En esta categoría, el jurado solo otorgó tres bronces. Bronce en campañas integradas de producto para Rusia nos hará libres de Nómades para Tecate. Bronce en campañas integradas de producto para Epic Moleskine de Agencia Montalvo para Moleskine MX. Y el último bronce es en campañas integradas de bien público sin fines de lucro para nosotros. De Bombay, México para RUB, Respect Under Construction. Un fuerte aplauso a los ganadores de estos bronces. ¡Holi! ¿Qué tal? Estoy ahorita en las Bahamas haciendo unas fotos súper increíbles con la gente de acá, ya sabes. Súper étnico el tema, o sea, súper cool, muy hipster, ya sabes. A veces no tengo señal por qué nos llevan en un yate, pero ya leí tu mail y por lo que entiendo, obvio, la onda es súper vender más un sueño que un concepto. O sea, tipo, wow, quiero ser como tú, le doy like, o sea, sí, sí. Obvio, creo que el word of mouth es básico en este tipo de proyectos, como tip, o sea, tú dime cuánta lana tienes y lo hablamos. O sea, la publicidad gratis de la gente indicada, porque, o sea, puedes tener N número de influencers, pero, o sea, si lo sigue pura gente. Ahora sin bullshit. Gina, agradezco la invitación, pero no puedo hacer tu proyecto. Saludos. Sin tanto bullshit, suena mejor a Melod, Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y Círculo Creativo, unidos en una sola voz. Listo. ¿Cómo van muchachos? ¿Siguen ahí? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Ya, Talía, ya, por favor. Ahora sí, vamos con una de las categorías más esperadas de la primera noche de premiación, y esta es para impresos. Vamos con los bronces en impresos, y este, el primer bronce va para... Sal, sol, si no es de mar, se nota flamenco. De recreo para sal, sol. Sal, sol, si no es de mar, se nota flamenco. Bronce para Wifi, Aguja y Mosquito de Vector B para Marinela. Bronce para Images One de Made para FCA. Bronce para Guía Roja, Edición Especial Roma de Only Live para Netflix. Sal, sol, si no es de mar. Bronce para Pista y Fútbol de BMLY&R para Special Olympics. Bronce para Aguas, Bote y Chido de Agencia Montalvo para La Ruz. Bronce para Doctora de BMLY&R para Save the Children. Bronce para The Payback, Hombre Cerdo de Archer Troy para PETA. Bronce en campaña de producto para Wifi, Aguas y Mosquito de Vector B para Marinela. Ya acabamos con los bronce, vamos ahora con las platas. Plata para Imagistry de Made para FCA. Plata para Japón, Egipto y Corea de BBB México para McDonald's. Plata para Tennis y Basket de BMLY&R para Special Olympics. Plata para Carnal y Cucho de Agencia Montalvo para La Ruz. Plata para Bombero de BMLY&R para Save the Children. Plata para la Cancha no Discrimina de BMLY&R para Special Olympics. Plata para Images de Made para FCA. Plata para BMLY&R 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 para BML ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy con dos oros en publicaciones y medios para Güey y Pinche de Agencia Montalvo para el Aruz. ¡Gracias! ¡Gracias! En mensajes de bien público para astronauta de BML-Y&R para Save the Children. ¡Gracias! 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 ¡Listo, muchachos! El siguiente oro es en campaña de producto para viajes de DDB México para McDonald's. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!